¿Qué es la desgracia? De hecho, la Segunda Guerra Mundial, si no interviene, pues realmente Hitler hubiera dominado el mundo y quién sabe qué hubiera sido. También, después en la Guerra Fría, era el contrapeso a Rusia y la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas. Mucha sangre ha corrido también por esta cuestión del llamado socialismo y comunismo. Bueno, no voy a hacer referencia a China y Rusia, al archipiélago Gulag y a tantas cosas, ¿no? Pero bueno, y entonces, al tener tantas guerras los norteamericanos, hubo un tiempo en que México les sembraba la marihuana para que los soldados se dieran un toque y aguantaran las inclemencias de la guerra. Eso es una realidad. No sé cómo documentarla, en qué investigación, pero sí es una realidad. Entonces, por ejemplo, ¿usted cree que los soldados norteamericanos en Vietnam podían tolerar eso sin un poco de droga? El problema es que quedaron ya muchos enviciados y después de la guerra, pues necesitaron más droga. México era el corredor por donde les llegaba mucha droga y el proveedor, especialmente de lo que sería marihuana. Pero entonces, eso es un delito y eso ha causado mucha muerte por la cuestión de la venta, del tráfico. Pero al haber tanto dinero en juego, pues es un problemita o un problema, digamos, serio. Entre las patas de los caballos, pues muchos han quedado. Entre ellos, algunos sacerdotes que han hablado fuertemente en contra del narco. Sepa que aquí en México tenemos narcopolíticos y esto es una desgracia muy grande, porque los políticos deberían gobernar o servir al pueblo, pero se sirven del dinero del narcotráfico. Hace muchos años, el que era nuestro obispo, don Héctor, estando en Oaxaca, se le ocurrió publicar que algunos altos mandos del ejército estaban coludidos con el narcotráfico. Lo atacaron tanto que modificó su documento y dijo que altos mandos militares en Latinoamérica están coludidos en el narcotráfico. O sea, pero también México está en Latinoamérica y con eso salvó los ataques que le tenían a él muy, muy fuertes. Entonces, en este negocio de las drogas, quiera o sepa usted que algunos sacerdotes no han sido muy prudentes a la hora de hablar o predicar. O a lo mejor, no sé, quedaron en un fuego cruzado, como decían, del cardenal Posadas Ocampo en Guadalajara. En realidad, fueron tras él porque los obispos a veces y sacerdotes les llega información delicada. Y creo que el cardenal Jesús Posadas Ocampo tenía ese tipo de información y, bueno, lo ultimaron. Fingieron un fuego cruzado allá, quién sabe qué haya pasado, y murió el cardenal. Aquí en México, esta semana que pasó, murieron o asesinaron a dos sacerdotes más. Este sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido el más violento. En su solo sexenio van 23 sacerdotes muertos. Bien, hay que decir que el último, que era de la diócesis de Puebla, en realidad era un sacerdote que por algún accidente o atentado había tenido un golpe muy fuerte en la cabeza y había perdido la memoria, entonces se había extraviado y ya cuando lo encontraron casi una semana después, pues lo encontraron muerto. Pero los otros dos de la semana pasada, uno de Jalisco, en la misma iglesia, lo asesinaron, se equivocaron, a quien habían amenazado era el párroco, y este sacerdote joven, pues nada más tenía muy poco tiempo ahí, había ido a ayudar y lo acabaron. Bueno, este, tu guitarra, Mr. Lugo, bueno, eso, espera, sigue invitando a tu gente. Quería decirles que Catoliquín está por llegar, ¿eh? Este, vuelvo a insistir en que Catoliquín es un payasito que divierte mucho a los niños del catecismo, a veces va a las fiestas parroquiales o a las fiestas también de personas que a veces están en algún apostolado, y si sus hijos cumplen años, pues ya lo contratan. Este, este Catoliquín, pues a lo mejor se lleva muy bien con Dominguín, ¿eh?, y con Don Justo. A lo mejor, este, los tres interactúan. Yo no sé cómo va a pasar esto, solo se lo comunico. Bueno, a propósito de esto de los sacerdotes asesinados, pues ya le digo que estamos muy tristes. Entonces, ha sido un sacrilegio doble. ¿Por qué? Porque atentar contra un sacerdote que es un consagrado de manera especial, en la ordenación el obispo le unge las manos y este, está consagrado. Y además en el templo, pues otro, otro sacrilegio. Los que hacen eso, en realidad, después reciben casi como una maldición, ¿eh? Es algo muy terrible atentar contra la iglesia, contra el sacerdote. Este, ¿qué más le podré decir? Eh, algunos que han asesinado en este sexenio ha sido por robarlos. Equivocadamente piensan a veces que las parroquias están nadando en oro. Y no es cierto, a veces, algunas hasta se manejan en números rojos. Y pues hay, hay una amplia variedad. También hay sacerdotes que han ayudado drogadictos en los barrios. Y a veces un drogado no, no sabe medir. Y este, pues cuando, cuando no encuentra para su droga, roba donde puede. Y si hay que golpear o matar, pues no le importa. Es esto muy triste. Le decía que la gran, el gran boom de la droga es por el sinsentido de la vida. Pero después de las guerras, como de la, como la de Vietnam, pues queda, queda muy dolido. En las películas esto queda muy claro. Hay una película que se llamaba El francotirador, ¿verdad? Con Robert De Niro. Y a otra que se llamaba Regreso sin Gloria, creo. De un soldado que queda en silla de ruedas o algo así. Bueno, mientras Mr. Lugo prepara la música. Hola, Domingo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estás bienvenido? Muy bien, muy bien. Oiga, salimos en todas las cámaras porque como, como son cinco. La de usted, padrecito, ¿quién sabe dónde está? Oye, este... Usted está puro compartido. Oiga, por cierto, ¿qué? ¿Ya compartió usted esa chocota radio? No, eso le toca compartir a don Gabriel. ¡Don Gabriel! Eso se lo ha compartido usted, compártelo. Compártelo, don Gabriel, por favor. Oiga, padrecito. Porque esa chocota radio tiene buen número de audiencia. Queríamos decirle que la semana pasada el número de vistas del programa de Domingo and Friends llegó yo creo que a más de dos mil quinientas. Porque nada más en el celular mío llegó a dos mil ciento y tantos. Y en los otros, en el celular de Mr. Lugo y de don Gabriel, no sé, también ha sido publicado en YouTube. Pues, este, una gran cantidad. Este, quería decirles que Dominguin fue a la misa del domingo en el Tepeyac. Los niños bien felices, ¿eh? Este, habíamos prometido darle portada en el periódico, pero más bien va a tener que ser contraportada. Porque hay dos asuntos importantísimos que se nos hace indispensable subrayar. Esto del debate entre los candidatos, por lo menos poner la foto para que la gente se vaya interesando. Cuando llegue el día de las elecciones salgan a votar. Y el otro punto que no podemos dejar pasar es lo de las fotografías de los sacerdotes asesinados. Y el que murió, todavía no se ha determinado bien si fue por su caída, el que había perdido la memoria. Entonces, para que todos los feligreses de Campeche recemos por ellos. Es lo menos que podemos hacer. Y por los otros sacerdotes que han muerto antes. Muy bien, Domingo, ¿ya vienes? ¿O va a compartir apenas tu papá? Ya, ya vino el payasito. ¿De veras ya vino el payasito? Dile que pase.